También es el versículo preferido de los boxeadores cuando dice es mejor dar que recibir Ok, pero este es un principio que va mucho más allá del dinero Es un principio espiritual que tiene que ver con la esencia de Dios Y con su trono Ok, y con su trono Ok, estamos enchufaditos todos Usualmente todos suponemos que Dios trabaja bajo decisiones inmediatas Es decir, la concepción que tenemos es que Dios viendo situaciones toma decisiones En ese orden de ideas pensamos que orar es recordarle a Dios mi situación para que Él tome decisiones a mi favor Así que imaginamos a Dios sentado en el escritorio escuchando mis problemas y Él dando una orden para solucionarlos Y eso ocurre así muchas veces Pero no siempre No siempre Dios está esperando conocer situaciones para tomar decisiones Cuando uno estudia la Biblia con detenimiento Se da uno cuenta que existen leyes dadas por Dios Leyes que no solo sujetan al hombre Dígale que está a su lado, fuera religión Dígale, fuera religión Viendo uno la Biblia se da cuenta que hay leyes a las cuales Dios mismo se sujeta ¿Suera bueno? ¿Suena bien? ¿Está bueno, no? ¿Cuál es? ¿Ese no? ¿No es el sonido por otro lado? Ok, estamos todos enchufados El Dios que da las leyes se sujeta a leyes Antes de que usted me mire como yo estoy leyendo una herejía Le quiero decir que esas leyes las ponen a Dios mismo ¿Por qué un Dios soberano se sujeta a normas? Porque es la forma que Dios tiene de sujetar su autoridad a su propio trono El hombre se sostiene en la vida por la voluntad de Dios La justicia de Dios sostiene su trono Y Dios crea esas leyes y Él mismo se sujeta a esas leyes En torno a lo que a Él le corresponde Les voy a dar algunos ejemplos Todos conocemos la historia de Sansón Un hombre a quien Dios lo llamó desde el vientre de la madre Hizo un pacto de Nazareato Que indicaba que su cabello largo Era una confirmación de estar en pacto con Dios Mientras ese cabello estaba largo El poder de Dios venía y Él fue el gran libertador Así como era largo su cabello Era pequeñita su alma porque no tenía carácter Lo manejaban sus genitales Por eso fue vencido y terminó en una cárcel y le sacaron los ojos Arruina el plan de Dios Arruina el plan de la nación Arruina su propia vida Destruyó todos los planes de Dios Ojo Si tú piensas con lo que no debes Puedes arruinar todos los planes de gloria que Dios tenga contigo Ten cuidado con la pornografía Que te hace pensar con lo que te puede arruinar Pero ese no es el tema de hoy Estoy solo entrando a un ejemplo Ese hombre que desobedeció y se dañó todo el plan de Dios Está ciego y es un despojo humano Está ciego y es un despojo humano Y lo llevan a una fiesta Solamente para burlarse de Él Y estando en esa fiesta Es el hazme reír de toda la gente Y ese hombre ora a Dios Y le dice devuélveme el poder Hoy Y Dios se lo devolvió ¿Sabe para qué quería el poder Samson? Para que lo acercaran a uno de los postes Que sostenían el edificio donde estaba Y con el poder dado por Dios Tumbó los barrotes Se cayó la casa Y se mataron todos Incluyéndose Él ¿Qué tipo de Dios Que prohíbe el suicidio Permite que un hombre se suicide Con el poder que Él le da? Tiene que ser que hay unas leyes espirituales A las cuales Dios se sujeta Leyes que Él mismo establece Y no está dispuesto a violar Este hombre tenía su cabello largo Y pidió a Dios Y el poder descendió Algo más allá De la respuesta divina inmediata ¿Más ejemplos? Digan pues sí más Vamos con otro ejemplo El Rey David El Rey David es un hombre amado por Dios Un día le da por dormirse La mujer de un amigo La deja en embarazo Y manda a matar al amigo Y cuando Dios Le manda el profeta Él es sorprendido en su pecado Cuando lo sorprende Él dice El que hizo esto De quitarle la mujer a otro Que lo pague con cuatro hijos Y el profeta le dice Ese hombre eres tú Entonces David Se va y se humilla ante Dios Perdóname Escribe el Salmo 51 No me mates el niño Porque el niño se enferma No me lo mates Y el niño se muere Aunque Dios ha perdonado a David Y Dios lo perdona Le restablece el reino Lo hace más grande Que al principio Pero ese niño Que murió Fue solo el primero Después vinieron Tres más Y cuatro hijos Se le murieron Como un Dios Que le perdona Y olvida Permite que leyes Queden funcionando Y que lo que salió De la boca De David Represente La muerte De cuatro hijos En total Lo más tremendo Es que Dios dice Que Dios no quiere La muerte del inocente Si no quiere La muerte del inocente Porque permitió Que ese niño Y los otros tres Se murieran Diga conmigo Porque hay leyes Establecidas por Dios Que no va a violar Porque destruiría Su trono Y su autoridad Más Más ejemplos Digan pues Están muy callados hoy Digan que está a su lado Dando y recibiendo El profeta Elías Mata un montón De profetas paganos Les corta la cabeza Y aparece una mujer Jezabel Y le manda una razón Dígale a Elías Que mañana Le voy a cortar La cabeza A él también yo Le voy a cortar La cabeza No, no Dígale que mañana A esta hora Le voy a cortar La cabeza Y el hombre de Dios Lleno de valentía Le tiemblan las piernitas Y sale corriendo Y llorando Y le dice a Dios Me quiero morir Y Dios le dice ¿Y qué tal Si no lo dejó morir? Y no lo dejó morir Se lo llevó vivo Maravilloso el final Maravilloso el final Maravilloso el final Pasan los siglos Estoy hablando de siglos No estoy diciendo Cuatro años Estoy hablando de siglos Y Dios anuncia Que el espíritu de Elías Iba a volver a la tierra A Juan el Bautista Le preguntaron Si era Elías Y dijo Yo no soy A Jesús le preguntaron Y Jesús dijo Si, él sí es Y Juan el Bautista Fue un hombre Impecable En su espiritualidad ¿Usted sabe cómo murió Juan el Bautista? Herodes le cortó La cabeza ¿Qué culpa tenía Juan? De cargar el espíritu De un gran profeta Que al final Fue un cobarde Sentenciado a muerte Por una mujer Y fue una mujer La que negoció La cabeza de Juan En la fiesta de Herodes ¿Por qué Dios No impidió La decapitación De él? Juan mismo Se extrañó De que Dios No lo ayudara Él le mandó Mensajeros a Jesús Y le dijo Díganle Si él es el Cristo Tengo que esperar otro Wow Y Dios no tomó Ninguna decisión Dejó que lo decapitara Diga conmigo Leyes Diga Leyes Que Dios pone Y que Él respeta Y que Él respeta Leyes Leyes Más ejemplos Uno de los ejemplos Más claros Del pobre diablo aquel Un ángel Lleno de hermosura Le dio por formar Sindicato Que esté el socialismo Del cielo Italia Hermoso cuento Y le dijo Dios Venga yo le voy a Un arreglo con usted Le corrompió Y Él Los seduce Entonces uno piensa ¿Por qué Dios No mató a ese diablo Y nos evitó Todo este problema? ¿Por qué no lo pulverizó Y nos evitó Esta dificultad? Dios establece Un plan Para juzgarlo En justicia Y por eso Usted y yo Fuimos creados Y por eso Hay un Hades En el hueco De este planeta Porque hay leyes Que Dios pone Y que Él respeta Ahora Dígale a quien está A su lado Dígale Con cariño Al que está A su lado Así Dígale Si Dios Respeta leyes Dígale Si Dios Respeta leyes ¿Tú qué te crees? Porque nosotros No queremos Respetar leyes Cuando Dios Que es el Dios Del universo Respeta leyes Es por eso Que Dios Detesta La rebeldía Porque no entiende Dios Como un ser humano No puede Respetar normas Cuando Él Siendo Dios Las respeta Trabaja Trabaja Dios Por leyes Él mismo Si Cuando Dios Decidió Perdonar El diluvio Dios Estableció Un pacto Con nosotros Y puso El arco iris Que no es La bandera Gay No Es el arco iris Y entonces ¿Qué hace Dios? Le dice al hombre Mientras ese arco Salga Yo no voy A destruir Al hombre Por agua Así que Todos los maremotos Que han habido No se los pueden Achacar a Dios Él dice Yo no tengo Que ver con eso Todos los maremotos Tsunamis Así que Dios Se sujeta A una ley Que el mismo Buso Pero el caso Más claro Es el del Señor Jesús Como Dios Acepta Que su hijo Tenga que ir A una cruz Y morir ¿Por qué no Se inventó Otra forma? ¿Por qué no Dijo No los perdono Ya hay perdonados Y van para A casa? ¿Por qué no Él establece Que sin sangre No se puede Redimir el pecado Y hace que su hijo Se vuelva Carne y sangre Para que lo Redima Diga conmigo Leyes Diga leyes Con las que Dios Opera Si tú no sabes Entender esto Tú puedes estar Clamándole a Dios Por cosas Que nunca Ocurrirán Hasta que tú No hagas Lo que tienes Que hacer Existen leyes Puestas Por el trono De Dios A las cuales Él mismo Se sujeta Y acepta Para hacer Su voluntad Leyes Que tienen Que cumplirse Para que la mano De Dios Actúe En favor De los hombres Vamos a mirar Una hoy Génesis 18 Versículo 10 Al 15 Entonces dijo De cierto Volveré a ti Según el tiempo De la vida Y Abraham Y Sara Eran viejos Y a Sara Le había cesado Ya la costumbre De las mujeres Si Y él dijo I will certainly Return to you According to the time Of life And behold Sara Your wife Shall have a son Sara was listening In the door Which was behind him Now Abraham And Sara Were old Well advanced In age And Sara Had passed The age Of childbearing Aquí aparecen Tres hombres Visitando Abraham Y a Sara Y hay una promesa Le da la promesa A pesar de las imposibilidades De Sara Y de Abraham They give him They give them The promise Despite The difficulties Siendo ella Estéril Y siendo anciana She couldn't have kids And she was old already Y siendo él Anciano Pero además Con problemas ¿Cómo se llama? Es decir De operación sexual Tenía problemas El viejo Pastor no diga eso Lea el 12 Lea el 12 Lea el 12 Se rió Pues Sara Entre sí Diciendo Después que Envejecido Tendré deleite Lea hasta ahí Y mire la segunda parte La acabas de leer Siendo también Mi señor Ya viejo Escuche Físicamente Sara Era estéril Era estéril Se le sumaba Otro problema Ya le había cesado El periodo menstrual O sea ¿Cuántos años Esperando a esa mujer Quedar en embarazo? Imagino que ella decía Rápido Me quedan tantos años Me va a llegar la menopausia Si me llega la menopausia Ya me quedo sin milagro Y si no puedo esperar más Y le llegó Y le llegó No sé a qué edad Me imagino que sería Por ahora los 50 Ya tenía 75 La viejita O sea que Era ahora Ya no solamente Difícil Sino más difícil Nunca pudo tener hijos Y ahora Ya el cuerpo Le dijo Ya terminó El periodo Ya usted no puede Tener hijos Definitivamente Y la viejita Se ve que tenía Sueños reprimidos En torno a la vida Con su viejo Porque note Lo que dice la vieja Dice ¿Tendré deleite? ¿Después que he envejecido Tendré deleite? Porque she says After I have grown old Should I have pleasure? O sea que la viejita Decía Ay Ya es muy difícil Ya Ok Pero después Le manda La señal Al Pablo Abraham Así que dijo Y siendo Abraham Ya viejo Eso significa Que Abraham Ya había colgado bandera Y como no había Viagra Pues peor Ya no necesitaba Un milagro No necesitaba Perdón Una sanidad Ahora necesitaba Era un milagrote Versículo 13 Versículo 13 Entonces Jehová Dice ¿Por qué se ha reído Sara Diciendo ¿Será cierto Que he de dar a luz Siendo ya vieja? Y el Señor Dice ¿Por qué Sara Llegó Dice ¿Hay para Dios Alguna cosa Difícil? Al tiempo Señor Volveré a ti Y según El tiempo De la vida Sara Tendrá Un hijo Entonces Sara Negó Diciendo No me reí Porque tuvo miedo Él le dijo No es así Sino que te ha reído La risa de Sara Puede ser Tenida Un acto De incredulidad Pero el problema Es mucho más grave Porque cuando El ángel Le dice Usted se rió Ella le dice No yo no me reí O sea Descaradita La viejita A Dios mismo Y le está diciendo No yo no Y el ángel No creo que Le dijo No pues después En el tribunal De Cristo Arreglamos eso No le dijo eso Se le dio Y le dice No usted Si se rió No mienta Uno esperaría Que Dios le dijera Como usted se rió No le doy hijo Que Dios No le dice De la duda Sino la mentira De Sara Versículo 14 Leamos una vez más Hay para Dios Alguna cosa difícil Al tiempo señalado Volveré a ti Y según el tiempo De la vida Sara tendrá Un hijo Diga conmigo Diga Sara tendrá Un hijo Si Dios Lo dijo Lo ejecutará Así tenga Que lidiar Con nuestra Incredulidad Pero lo ejecutará Así Nuestra sirvienta Tenga un hijo Del marido Pero lo ejecutará Cuando Dios Ha dicho Algo Dios Y La ley De su palabra Para que Dios Le perdone Ese intento De burlarse De él Había hecho Algo muy importante Sara Had done Something very Important Sara y Abraham Habían entrado En una ley Que hacía Que Dios Estuviese Comprometido Con ellos dos ¿Por qué una Pareja De origen Pagano Que necesitan Un milagro Y que ella Termina burlándose Y mintiéndole A Dios Dios Decide Darle Lo que Están Pidiendo Escúchame Hoy Dios Está hablando Para aquellos Que no Han hecho Lo correcto Y esperan Que Dios Cunda Existen Existen Leyes Que Dios Mantiene Y preserva Pero hay Razones Para esas Leyes La clave Está Un poquito Antes Génesis Génesis 18 Versículos 1 Al 8 Es cuando Han llegado Los Los Ángeles Le voy a Contar la Historia Rápido Abraham Ve que Vienen Tres Hombres Son Ángeles Pero hay Uno Al que Lo llaman El Ángel De Jehová O El Ángel De tu faz Quita De su Cabeza La idea De que Ángel Es un Niñito Sin ropa Volando Ángel Es Ángelo Mensajero Vienen Tres Mensajeros Pero hay Uno Que lo Llaman El Mensajero De tu faz Es decir Un Mensajero Que ve A Dios Cara a Cara Es Llamado Por la Biblia El Ángel De Jehová Jesús En el Tiempo Del Antiguo Pacto Cuando no Tenía Cuerpo Humano Pero Existía Porque Del Principio Era El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios A Jesús Entre ellos A Abraham Versículo Uno Vamos Uno Y Dos Después Le apareció Jehová En el Encinar De Manré Estando Él Sentado A la Puerta De Su Tienda En el Calor Del Día Voy Con El Dos Y Alzó Sus Ojos Y Miró Y Aquí Tres Varones Que Estaban Junto A Él Cuando Los Vio Salió Corriendo A La Puerta De Su Tienda A Recibirlos Y Se Postró En Tierra Aquí No Está En Ayuno No Está En Un Congreso Apostólico Y Profético Está En Su Casa Descansando Y Le Llega Una Visitación Tú No Sabes Cuando Dios Va Llegar A Visitar Tu Vida Tal vez Tú Lo Buscas Con Toda La Presión Religiosa Y Te Llega Cuando Más Desprevedido Estés Cuando Él Vio Los Tres Hombres Dijo Vienen Tres Hombres Pero Cuando Se Acercaron Vio En Esos Tres Hombres Una Espiritualidad Mayor A la De Él Cuando Vio Que Eran Alguien Que Eran Gente Mayor A Él En El Espíritu Se Postró No Estamos Hablando De Campesino Rústico Estamos Hablando Un Patriarca Un Hombre Multimillonario Viene Y Se Arrodilla Diga Conmigo Honra Diga Honra Este Hombre Va A Rendir Culto Y Honra A Aquellos Que Vienen Hacia Él Hay Un Principio Poderoso Que Tú Debes Conocer Para Tu Vida De Milagros La Honra Atrae Sobre Ti El Poder De Tu Milagro Necesitas Tener Una Actitud De Honra Hacia Dios Y Hacia Su Grandeza Para Que El Milagro Venga A Ti Ya Hemos Hablado Como Jesús No Pudo Hacer Milagros En Galicia Porque No Lo Honraron Mientras Que Una Mujer Cirofenicia Se Humilló Ante Jesús Jesús La Trató De Perrilla Yo No Puedo Tomar La Comida De Los Hijos Que Están En Galilea Y Dárselas A Ustedes Los Perrillos Y La Mujer Se Humilla Y Dice Si Pero Los Perrillos Comen De Los Sobrados Que Caen De La Mesa Mi Señor Entonces Dios Dice Que Se Queden Los De Galilea Con Su Curriculum Que Yo Me Quedo Con Los Que Me Honran Y Lo Que No Hizo En Galilea Con Los Que Le Con Desde Niño Lo Hizo Con Una Mujer De Origen Pagano Porque Lo Honró Abraham Abraham Un Hombre Que Conoce El Secreto De La Honra Él Sabe Que La Honra Es Una Forma De Reconocer A Dios Usted A Dios Lo Puede Reconocer De Palabras Pero A Dios Se Le Activan Sus Leyes Eternas Cuando Se Le Reconoce Su Honra Versículo 3 Y Dijo Señor Si Ahora Hay Gracia En Tus Te Miren Lo Que Hace Abraham Te Ruego Si Abraham Viera Novelas Mexicanas Diría Yo No Le Ruego A Nadie Sino A Dios Porque El Orgullo No Tiene Que Ver Nada Con Con La Pobreza Tiene Que Ver Con Un Corazón Dañado Este Hombre Le Ruega A Estos Tres Caballeros No Se Vayan De Mi Casa Por Favor Y Le Va Ofrecer Déjeme Yo Los Atiendo Versículo 4 Que Se Traiga Ahora Un Poco De Agua Y Lavad Vuestros Pies Recostaos Debajo De Un Árbol Y Traeré Un Bocado De Pan Y Sustentad Vuestro Corazón Y Después Pasaréis Pues Por Eso Habéis Pasado Cerca De Vuestro Siervo Ellos Dijeron Haz así Como has Dicho Verso 4 Says El corazón De Abraham Buscaba Agradar A estos Tres Hombres Él Vio Que Eran Mayores Espiritualmente Que Él Y Alguien Es Mayor Espiritualmente Que Otro No Por Sus Credenciales O Su Corbata Alguien Es Mayor Que Otro Por La Espiritualidad Que Muestra En Su Vida Y Escuche Lo Que Hace Abraham Un Hombre Que Convicciones Él Le Aseguró A esos Tres Hombres Que Habían Venido Para Que Él Los Atendiera Escúcheme No le Dice A Que Vinieron Sino Que Él Ya Sabe A Que Vinieron Él Sabe Que Esos Hombres Vienen Para Que Abraham Los Atienda Este Es Un Hombre Que No Está Esperando Favores Está Esperando Servir Yo Te Pregunto Que Convicción De Servicio Tienes Tú Estás Esperando A La Sombra De Tu Tienda Que Dios Venga A Concederte Tus Deseos O Eres De Los Que Esperas Que Dios Vengan Para Que Tú Puedas Cumplir Los Deseos De Dios Queremos Que Dios Venga Para Que Nos Cumpla Nuestros Sueños Y Metas Pero Abraham Es Un Tipo De Otra Mentalidad Él Dice Cuando Dios Viene A Mi Casa Es Para Que Yo Lo Sirva Él No Está Pensando En Tener Un Hijo Él Está Pensando En Servir A Dios Y Analiza Tu Corazón Que Está Buscando De Dios Que Dios Te De Él Te Puede Dar Pero Él Que Está Esperando De Ti Que Tú Le Sirvas Un Aplauso Al Señor De Gracias Por El Evangelio Cambia Y Todos Los Que A Las Calle Van A Trabajar Fuertemente De Debes Entender Algo Que Debe Quedar Claro En Tu Corazón Cuando Dios Pone Los Ojos En Ti Es Porque Necesita Que Tú Pongas Todo Tu Poder Hacia Él No Esperes Usar A Dios Deja Que Dios Te Use A Ti Versículo 6 Entonces Abraham Fue De Prisa A La Tienda A Sara Y Le Dijo Toma Pronto Tres Medidas De Flor De Harina Y Amasa Y Amasa Y Haz Panes Cocidos Debajo Del Rescoldo Mire Este Hombre Llegan Los Tres Le Dice No No Usted Vino Aquí A que Yo Le Sirva Por Favor No Se Vayan Sin Que Yo Haga Este Trabajo Ser No Se Parecía A Los Evangelicos Que Hay Que Rogarles Para Que Sirvan No Se Parecía A Los Evangelicos Que Hay Que Rogarles Para Que Sirvan Una vez Que Los Ángeles Le Dicen Si Vamos A Esperar Pues Vaya Pues Que Hubiera Hecho Cualquiera De Nosotros Voy a Traerle Mi Esposa Para Que La Conozca Una Mujer Dios Me Ha Bendecido Con Una Mujer Gorda Se Va Para Donde Ella Y Dice Hágame El Favor Salita Hágame Unas Torticas Bien Hechecitas Con Harinita Me Las Pone En El Hornito Que Tenemos De Barro Ahí Que Había Hecho Abraham Induce A Su Mujer A Que Sirva A Quien Él Honra Él Quiere Asegurarse Que Sara Esté Sincronizada Con El Corazón De Él Quiere Necesitamos Hombres Que Puedan Sincronizar A Sus Mujeres Con La Voluntad De Dios Levanten La mano Los Hombres Que Hay Aquí Levanten La mano Cuántos Tienen Una Buena Noticia A Los Hombres Que Tienen Buena Noticia Que Los Raptor Ganaron No Si Ya Está Viejo Esa V Junio 6 Julio Julio 6 5 De La Tarde Tenemos Un Asado Gratuito Solo Para Hombres Porque Tenemos Buenas Noticias Para Los Hombres Así Que El Día 6 De Julio 5 De La Tarde Una Actividad Solo Para Hombres Pueden Venir A Traerlos E Irse A Su Casa Tranquilas Yo Les Prometí Que Les Ibamos A Cobrar La Cuidad De Los Niños De Hace Unas Semanas Con Mujeres No Ahí Está La ¿Por qué Necesitamos Hacer Ese Trabajo De Hombres Porque Dios Necesita Hombres Que Induzcan A Sus Mujeres A Lo Que Dios Les Ha Tocado A Ellos Cuántas Iglesias Se Levantaron Por La Fe De Grandes Mujeres En América Latina Mujeres De Fe Con Unos Barrigones Perezosos En La Casa Pero Esa No Es Esta Generación Diga No 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 Aquí No Es Así No No Dígalo Con 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 Autoridad Espiritual Que Le Dicen A Su Mujer Que Debe Hacer Para Que Dios Repose En Su Casa Alguien Dígame Así Que Ahí Los Esperamos Julio 6 5 P.M. Julio 6 A 5 De La Tarde Que Siempre Se Burlan De Mi No Usted No Escúchame Induce a Sara Y Entonces Versículo 7 Dice Bueno Están Las Tortas Están Las Tortas Versículo 7 Corrió Abraham A La Pacas Ese Que Usted Dijo Que Lo Separaran Para Usted Le Dijo Abran Si Tráyamelo Se Lo Traen Yo Quiero Que Me Lo Preparen Ahora El 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 Pobre Becerrito Era Tierno Y Bueno Es decir Buscó Lo Mejor Para Atender A Dios Pero Es Un Tipo Muy Inteligente Hace Que Sus Siervos Se Dediquen A Servir A Quien Él Sirve Usted Me Prepara Este Ternerito Y Me Lo Prepara Bien Porque Tengo Invitados Este hombre Saca Lo Mejor Y Se Lo Da Dios Pero No Queda Contento Todavía Puedo Ser Más Yo creo Que Alguien Hubiera Dicho Al Camp ¿Qué No Vamos A Poner A Hacer Eso Llame A Pizza Pizza Dos Pizas Grandes Y Que Coman Hasta Que Llen No Él Necesita Que La Familia Trabaje Para Dios Porque Nadie Ama Aquello En Quien No Invierte Y Entonces Dice Están Las Tortas Está La Carne Que Mal Le Metemos A Esto Versículo 8 Tomó También Mantequilla Y Leche Y El Becerro Que Había Preparado Y Lo Puso Delante De Ellos Si Imagina Cuánto Demoró La Preparadita Del Becerro Imagina Cuánto Demoró Y Lo Lleva Y Le Dice Mantequillita Y Leche Y Los Atiende De Esa Forma El Mismo Va A Traer La Leche Y La Mantequilla Y Él Se Dedica A Servirle Porque Dice Que Él Les Puso La Leche Y La Mantequilla Y Se Dedicó A Servirlos Porque Hay gente Que es Buena Para Ordenar Para Que Otros Sirvan Traiga Haga Usted Y Usted Si usted No se D pregunta No hay Nada Y Entonces Él Va a Servirlos Y Miren Lo Que Dice Y Él Se Estuvo Con Ellos Debajo Del Árbol Y Comieron Lo Siguiente Que Vino Entre Abraham Y Esos Tres Hombres Tiene Una Palabra Se Llam Compañía O Comunión Se Quedó Con Ellos No Solo Se Trata De Hacer Algo Por Dios Se Trata De Pasar Tiempo Con Él Eso Que Estaba Haciendo Abraham Desataría Varias Cosas En Él Miren Lo Que Desató Eso Que Hizo Abraham Lo Primero En Esa Compañía Vino Revelación ¿Por qué Revelación? Porque El Ángel Le Dice Vamos A Hacer Algo En Sodoma Y Gomorra ¿Cómo No Te Voy A Contar? Porque El Ángel Dice Tengo Hacer Esto En Sodoma Y Gomorra ¿Cómo No Te 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 Cuenta Las Cosas Cierto Que Si Donde Abraham Diga Bueno Sí Tengo 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 Y entonces le dice al ángel Ey, por favor, no vas a matar a esa gente Ey, familia mía Todos conocemos lo que pasó Ese tiempo de intercesión Para salvar a Sodoma y Gomorra Eso lo aprendió Abraham allí En la compañía Y entonces Dios desata Esa gran promesa sobre este hombre Y entonces Dios No es un asunto de que Dios opine hacer O no hacer Es que cuando Abraham hizo todo esto Desató la ley de la siembra y la cosecha Sobre su vida Él había dado lo mejor para Dios Ahora la ley se había despertado a favor de Abraham Y entonces Dios dijo Si este hombre me ha dado lo mejor ¿Qué sería lo mejor para él? Entonces a uno de los dos ángeles Le sonó el celular Y el ángel le dijo Apaga el celular que estamos conversando Y con Abraham bien buen hombre Y el ángel le dijo Es que no está llamando el jefe Vaya afuerita y hable con el jefe Vaya afuera y hable con el jefe Go outside and talk with you Gracias por ver el video 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 Lo que Dios te está cobrando Es ser su merejía Pero te estoy diciendo Que cuando tú de corazón Das a Dios lo mejor Dios preguntará ¿Qué es lo mejor para ti? Y activará la ley De la recompensa Sobre tu vida Escúchame hijo Dale a Dios Dale a Dios Lo mejor de tu tiempo Y Dios te dará Tiempo Para que el propósito De Él Se cumple en tu vida Dale a Dios Lo mejor de ti Y Dios Y Dios te dará Y Dios te dará Lo mejor a ti Dale a Dios Lo mejor de tus recursos Y Dios te suplirá De acuerdo a sus riquezas En gloria Dale a Dios Lo mejor de tu vida Y tendrás suficiente vida Para ver lo mejor de Él Ok yo voy a esperar Yo me entrego al Señor En un año Porque es que ahora no puedo Dele a Dios Lo que sobra Que Dios le dará Lo que sobra Pero cuando damos Lo mejor Se activa lo mejor La capacidad de servicio Y desprendimiento De Abraham Le dijeron a Dios Que Él era la persona Adecuada Así Humanamente Era el inadecuado Para el plan Escúchame lo que te quiero decir Si tú no calificas Para lo que Dios Quiere hacer Si no tienes las habilidades Consíguete las actitudes Que con eso Dios Te toma en lista Y te pone a hacer la obra Y verás a otros Con todas las habilidades Con la actitud incorrecta Desechados por Dios A Dios no se le pueden Comprar sus favores Pero escúchame Cuando nos enteramos De nuestras incapacidades Dios mira Nuestra disposición De servicio De entrega Y de honra Tres principios Básicos Para un buen cristiano Diga conmigo Esos tres principios Servicio Entrega Honra Esos tres principios Activan El principio Asimismo La ley De la recompensa El servicio Demuestra humildad Dios siempre Le hará gracia Al humilde Así como resiste Al soberbio Lo segundo En la entrega Una persona Con liberalidad Al dar Una persona Que es amplia Al dar Demuestra Que tiene espacio En su corazón Para recibir Lo tercero Es la honra La persona Que honra Garantiza Que sabe obedecer ¿Quieres tú Conocer El nivel De obediencia De una persona Mírale Su nivel De honrar A los demás El examen Más directo De una persona Para demostrar La capacidad De recibir Y de dar Órdenes Está en la capacidad De honrar A los que tiene Que honrar ¿Le doy secretico De papá Para los hijos? ¿Sí o no? ¿Le doy secretos? Escúchame Jovencita Si ese muchacho No es capaz De honrar A sus padres Jamás Honrar A ti Muchachos Puede tener Unas piernas Que le lleguen Hasta el piso Pero si no sabe Honrar a la mamá No va a honrarte A ti Y a tus hijos Jamás La honra Determina La capacidad De obediencia De una persona Todos sabemos Que la promesa Se cumplió Sobre Abraham Vino Isaac Pero Isaac No era el objetivo Isaac era un medio divino Ya Abraham Tenía a su hijo ¿Y qué? ¿Y Dios Qué tenía con eso? Nada Ahora Dios dice Quiero hacer algo Quiero hacer de Isaac Una gran nación Quiero convertir El hijo de Abraham En estrellas del cielo Quiero darle Una generación Que no se pueda contar Así es como es La arena Serán Los hijos de Abraham ¿Qué hacer Para convertir El hijo de Abraham En una gran multitud? Capítulo 22 Versículos 1 y 2 Hago esta cara Porque lo que venía No tiene buena cara Aconteció después De estas cosas Que probó Dios A Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió En mi aquí Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a la tierra De Morián Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré ¿Cómo hago Para convertir Un hijo de Abraham En una gran descendencia? El ángel Que estaba Dijo ¿Qué hacemos ahora? Si por un cabrito Le dio un hijo ¿Cuánto le va a pedir Para millones de hijos? El ángel Le dijo ¿Cuántos cabritos Era que le pedimos Y tortas o qué? El ángel Dijo ¿Cuántos cabritos Vamos a preparar Y cuántos cabritos Tenemos que hacer Pero le dijo Dios Se mire por lo que vale Para él En el corazón Un viejo solo Es capaz De recibir un ángel Y atenderlo Y darle comida Pero un viejo De cien años Con un muchacho De dos ¿Dónde es que va Mañana por la mañana Que te veo Como tan agitado Abraham No que voy a rendir Un culto al Señor Ah bueno Vaya tranquilo Yo me quedo Haciendo la comidita Y sale el viejo Y se va Todos saben Lo que pasó Dios no dejó Que matar al niño Pero se aseguró Hasta que tuviera El cuchillo listo Porque sólo Cuando tú ofreces El cielo Determina Las leyes De recompensa Es por eso Que nos ha hecho Tanto daño Esta mentalidad hispana Que pensamos Que somos Muy avispados Y muy Muy astutos Porque guardamos Y no damos Y es por eso Que tenemos Los niveles De pobreza Y miseria Que tiene América Latina Tenemos que aprender A darle a Dios Lo que nos pide Para que Él nos da Nos dé lo que nosotros Adelamos Escúchame Tu entrega Voluntaria Determina Recibir Lo que tú necesitas Tu Isaac ¿Cuánto están Esperando Que Dios les dé algo? No esperes No esperes Que Dios Te pida Tú Dale Libremente Lo mejor Pero si lo que tú das Es lo que Dios Te está pidiendo Es porque hay una ley Superior Y es que cuando tú das Lo que Dios Te pide Es porque se abre El camino Para lo que Dios Tiene planeado Para ti Y tengo para terminar Y tengo para terminar Nuestra enseñanza Es porque Dios Es porque quiere Compañerismo Contigo Escúchame Esto es ciencia ficción Para la religión Algunos dicen No es que Dios Se me manifestó Para que yo Baje la falda Hasta aquí Dios me está pidiendo Esto o aquello Lo primero que Dios Busca de ti Es compañerismo Por eso Te llama Su hijo Quiere tener Compañerismo Contigo Quiere una Relación Intima Como la tuvo Con Adán Al principio Que hablaban En la tarde En el huerto Mire que Dios Es un Dios De buenas costumbres Y costumbres Específicas Yo me imagino Que lo que hacía Con Adán Es lo mismo Que le ofreció A Abraham Esa tarde Vámonos a la gloria Dijeron los ángeles No No hay nada Más rico Que estar uno En esta sombrita Con un buen Asadito Con un buen Amigo Y note que eso Es lo mismo Que Jesús Le hizo A sus discípulos Cuando les apareció En la noche Después de haber Resucitado Pescadito En la nochecita Sabrosa Para estar Con los amigos Trata de tener Intimidad Con Dios Y Él Y Él te revelará Cosas grandes Que tú no conoces De Él Y de tu vida El segundo principio Cuando estés ante Dios Asegúrate De darle lo mejor Tu mejor tiempo Tus mejores fuerzas Lo mejor de ti Tus mejores años La mejor ofrenda Ya saben ustedes Lo que pasa en las ofrendas Mientras están orando Para desatar abundancia En tu vida Tú estás tanteando Estas de dos dólares No Esa plata Un café Allá hay un café Allá hay un café Esta más delgadita Este es de un dólar Un dólar No Con un dólar Voy al dólar Estormar los taxes No Yo los tengo Los quince centavos Veinticinco Gloria a Dios Pero se acuerda Que con veinticinco Le compra una pelotica Esas que vende En el supermercado Al niño En una maquinita Suelta Que le está quemando Ahí La de diez Y la de cien Por con que To ask him For the Ofrenda Examina tu nivel De honra Voy a decir una cosa Que yo hago No le digo Que usted la haga No lo tome Como una enseñanza Biblia Que es una costumbre Mía Personal Cuando yo quiero algo Yo le pongo plata A la suya Yo mando plata Papá No Necesito mover algo Faré no vas a casa Por toda parte Reúno mil dólares Papá ahí te mandé ¿A qué es eso hijo? Una puertica que necesito Que me abra Ayúdame a orar Papá no me pide nada Para orar por mí Siempre oras por mí Pero yo sé Que eso activa Una ley ¿Qué ley se activa? Le voy a explicar Cómo funciona Cuando papá No va a ir Recoge esa plata En Panamá Y le llegan Mil dólares Que no esperaba Piensa en quién ¿En quién piensa Papá cuando recibe Dos mil dólares? En mí No está pagando En usted Está pagando en mí Puede querer mucho A Ana y saque su hijo Pero de momento Piensa en mí Porque mi ofrenda Le despierta Su interés por mí ¿Y qué va a hacer Papá Naúd? Gracias Padre Por mi hijo Rubén Bendíselo Prospéralo Él activó Una ley Sobre mi vida Y el cielo Se encargará De recompensar Lo que Papá Naúd Está agradeciendo Es el principio De dar Y recibir Ahora No crea Que yo estoy esperando Que me va a llegar Plata Me va a llegar Plata Yo lo presento Por puertas Que quiero que Dios Me abra Y sé que si esa puerta No se abre En su momento Dios la va a destruir Porque toda ofrenda Presentada Con un corazón Santo Dios La prospera Y la bendice Preséntale a Dios La honra De tu ofrenda Ofrenda Puede desatar Lo que tú No puedes desatar Cuarto principio Siempre que damos Abrimos el camino Para recibir Es decir Cuando tú das Abres una autopista Que mandará Emisarios De allá Para acá Con lo que tú Requieres Cuando tú Guardas Almacenas Pero cuando tú Vamos a poner una cosa Cuando tú tienes Tú vives En un carro Que tiene En una casa Que tiene Un front yard Una No al frente Y entonces tú lo tienes Y hay pasto Y tú comienzas A pasar Y a pasar Se va haciendo Un caminito ¿Cierto que sí? Si nadie pasa No hay camino Cada que tú siembras Estás abriendo Un camino Por donde Hay entrada A tu casa De la bendición De Dios Vamos con el número Cinco Que no lo tengo Con el número Aquí ¿Number five? Quien sabe dar Siempre será Sorprendido Al recibir Es decir La Biblia dice Que no nos vendrán Noticias Que nos sorprendan Pero cuando tú Te ejercitas En el dar Siempre Dios Te va a sorprender Con cosas Que no esperas Recibir Y te sorprenderá No porque sean Malas Sino porque Excederán A todo lo que Tú has imaginado Que pudieras tener Una cosa Es comprar El carro Que tú quieres Otra cosa Es que Dios Te haga un milagro Para tener El carro Que tú sabes Que no puedes Eso es muy diferente Nos sorprende Dios Nosotros compramos Casa cuando no Teníamos nada Nada Absolutamente nada Y lo peor Era que Le iba a comprar Con mi hermano Con Carlos Y ni él Ni su esposa Tenían trabajo En ese momento Angie no tenía Crédito Ya muy pequeña Angie me checaneaba Con una tarjeta De 500 dólares Y yo tenía Buen crédito Pero como yo Entré con un Estatus especial No me permitían Comprar casa Con ese estatus Y nunca pensamos En comprar casa Pensamos en rentar Una casa Para las dos familias Y Dios Nos sorprendió Nos sorprendió Sin saber Cómo Dios Hizo milagro Tras milagro No fue un milagro Fue milagro Tras milagro Porque quien Se ejercita En dar Siempre será Sorprendido Positivamente Por Dios Y voy por el último Principio Para que nos vamos Tranquilos A casa Colócate de pie Te lo quiero dar Escucha este principio Siempre que Dios Te desea dar Encontrará la forma De que tú puedas Hacerlo primero Siempre que Dios Quiere darte algo Te pone a alguien Para que tú le des Es por eso Que lo que pasó Ayer Una iglesia Pobres En términos sociales Como la nuestra Fuimos a hacer Un cambio En un shelter Que debería hacerlo El gobierno Alguien dirá Mire lo que hicimos Yo sé lo que Dios Hace Es que Dios Ha dicho Quiero darle salvo Inventemos la forma De que ellos den Primero Por eso sé Que lo que hicimos Ayer Abre Unas Con puertas De gloria Para este ministerio Tenemos que hacer Lo que sea Levanta tus manitos Al Señor Cierra tus ojos Cierra tus ojos Close your eyes ¡Gracias! ! ¡Gracias!